¡Música maestro! Cirujanos, abogados, albañiles, diputados Se viene el luchotur Ya no hay forma de pararlo, ni manera de ignorarlo Se viene el luchotur Por donde pasa el luchotur, lo que es el pasto Desde un sueño hasta la quejase hoy Nadie puede hacerse el tonto ante el llamado Dejar todo y bailar hasta morir Moviendo la cabeza y vuelve una aventura Se viene el luchotur Moviendo la cabeza y vuelve una aventura Se viene el luchotur El luchotur ¿Quién es? ¡Tucho! ¡Tucho! Cirujanos, abogados, albañiles, diputados Se viene el luchotur Ya no hay forma de pararlo, ni manera de ignorarlo Se viene el luchotur Por donde pasa el luchotur, lo que es el pasto Desde un sueño hasta la quejase hoy Nadie puede hacerse el tonto ante el llamado Dejar todo y bailar hasta morir Moviendo la cabeza y vuelve una aventura Se viene el luchotur ¡Aguanten los pibes!